Sos dulzón por beber la savia del florido naranja Sos tristón por mascar la pena del obraje y el yerbal Montarás por sentir el cuero y garra del yaguareté Sos la fiel expresión sonora de mi dulce bañer Canto de mi raza palpitar de mi arenal Nidal de Torcaza roja flor de mi ceibal Trinar de mis montes grito y lanza del aval Brotando en acordes de acordeón embaracal Brotando en acordes de acordeón embaracal Chávame olor de bailanjas atisado a sapucado Chávame sangre de quebracho y de caudal de Paraná Chávame lagrimón de ausencia derramado en un tapé Chávame mi canción de cura y guaradón de mi vejez Canto de mi raza palpitar de mi arenal Nidal de Torcaza roja flor de mi ceibal Trinar de mis montes grito y lanza del aval Brotando en acordes de acordeón embaracal Brotando en acordes de acordeón embaracal Aplausos 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 Aplausos